Saludos amigos, en este vídeo voy a presentar el desarmado de una cerradura de pomo, para lo cual encontré esta cerradura viejita por allí en una caja que no se está utilizando y voy a utilizar la herramienta que diseñé a propósito de ayudar a desarmar y sobre todo armar una cerradura de pomo entonces, pero también voy a usar un par de estornilladores planos, pequeños, voy a utilizar este y este que está acá y también un alicate entonces, ah, pero bueno, también hay que decir que esta herramienta la voy a usar no como la había usado antes con una pensa, sino con esto que está acá, con este precinto tirraca, lo llamamos aquí en Venezuela, es común llamarlo así y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer acá bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar desde este lado, donde esté el seguro, que llegaría por la parte, digamos, de la parte de la puerta que está dentro de la habitación aquí, lo que vamos a hacer aquí, con esto abrimos y cerramos, aseguramos y liberamos la puerta ok, vamos a empezar quitándole esta parte de acá, luego esto, luego desarmamos esto y después le quitamos esto para luego quitar esto lo voy a hacer más o menos rápido para quitarle esta bola de aquí, lo que vamos a hacer es, con un destornillador ahí logran ver que hay un seguro y lo que vamos a hacer es presionar esto para que el seguro se meta allí, ya vamos a ver dónde y luego, y mientras presionamos, hablamos un poco ahí presionó, hablamos un poco y ya quitamos y terminamos la alarma ok, con esto ya quitamos la pieza de esta, esta pelota de pomo luego de esto, vamos a sacar esta parte de acá hay una cerradura que tienen esto, que entran a presión en el video anterior, que hice con cerradura de esta la cerradura, esta parte, esta tapa, entra va a presión aquí esto, esta con una roca entonces sacamos esto, sí y ahora, una vez que tenemos esta parte de acá aquí dentro está el mecanismo ¿si? que hace que, bueno, que la cerradura funcione como tal bien, este, esto que está acá yo desarmé esta cerradura no hace mucho y me parece que era la primera vez que la desarmaban porque estos estaban, las cuatro, los cuatro salientes estos que se ven aquí estaban doblados y bueno, yo los enderecé para sacarlos y aquí, después que lo armé como estaba pensando hacer nuevamente el armado doble solamente o este dos dos que están aquí en la diagonal yo también los recomiendan algunos cerrajeros por ahí para bueno, alargar la vida a estos salientes de acá entonces, lo primero que vamos a hacer es enderezar esto este saliente, enderezamos uno y ahora enderezamos el otro ¿si? ahí debería estar te quedamos de que esto esté derecho y ahora, esta pieza de acá debería salir claro hay que a veces hay que presionar esto un poco para que la pieza pueda salir un poco si, de casualidad que intento sacar aquí salió rápido pero si no saliera entonces le podemos dar un golpecito aquí leve pero muy leve para no maltratar eso y sacamos esta pieza ok sacamos esto y nos acercamos al mecanismo yo he visto por ahí que algunos cerreros doblan esta parte de acá estos salientes para quitarle esta tapa yo no lo voy a hacer así sino que voy a sacarlo a presión y le voy a meter un destornedor allí voy a hacerle una ligera presión para sacar pero antes de eso lo que voy a hacer es utilizar la herramienta ¿por qué? porque cuando esto se libera eso tiene dos tornillos dos resortes están haciendo cierta presión y cuando saque esto lo más seguro es que si no lo mantengo aquí en la posición en una posición adecuada esos tornillos pueden salir volados entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? voy a colocar una de las partes aquí de la herramienta que hice y aquí otra herramienta la otra parte ¿está? y ahora lo que quiero es que esto se mantenga de esta manera para poder cuando libera esta parte de acá ¿sí? sacar esto sin problema y que no salgan los resortes disparados entonces lo que voy a hacer es me voy a ayudar con el T-Rack ¿está bien? lo que voy a a meter esto un poco aquí solo un poco ¿está? vengo por aquí por aquí y lo que voy a hacer es meter esto un poquito un poco allí primero y después que lo meta un poco bueno, termino de meterlo ahí está ahí está pero ahora lo que quiero es que el carrito que es lo que está ahí dentro quede el carrito con los resortes los resortes y el carrito queda impresionado todo lo que se pueda voy a hacer algo así como esto y voy a hablar ¿sí? y voy a volver a hablar hasta que quede bien justo entonces venimos acá verifico me puedo ver con la otra mano ¿sí? creo que ahí está creo que ahí está ya no ya no de allí no se puede unir más no se puede presionar más los resortes bueno y ahora lo que voy a hacer voy a quitarle esta piecita de aquí pero no voy a doblar esto sino bueno no lo voy a deformar permanentemente sino que voy a hacer un poquito de presión aquí para que esto apenas ¿sí? esta parte y esta parte apenas se separen para que esta pieza de aquí pueda salir lo vamos a hacer meto el detonador ahí ahí salió un poco me ayudó para hacer lo mismo del otro lado ahí salió el otro poco doy la vuelta y ahora en esta parte de acá si no si esto no no me sirve porque los tenedores hubieran de bueno para eso tenía el otro el más pequeño y hago la hago la la presión vamos a ver aquí aquí bueno no tuve que hacerle manada y entonces aquí sale y ahora fíjense que esto que está acá si no le hubiera colocado esta herramienta aquí a esto que esto hubiera salido disparado entonces lo que vamos a hacer aquí es liberar esto si de casualidad vamos a ver aquí si está bien a veces se 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 llama esto se desalinea un poquito y bueno hay que hay que girarlo para que quede bien alineado entonces vamos a ver si logramos mostrar allí esta pieza de aquí no sé si se logra ver allí vamos a ver esta pieza de aquí tiene que estar justo así ¿sí? para que esto pueda salir ok ok ya que sale bueno ahora lo que viene es seguir desarmando esta parte de aquí no lo voy a desarmar más que más que lo que tiene allí hasta ahí voy a voy a dejar el desarmado de él ajá ahora viene esta parte vamos a liberar el la herramienta esta ¿sí? liberamos aquí un poco el T-Rack este puede salir luego con con facilidad ¿no? entonces lo tenemos allí un poco de cuidado liberamos aquí liberamos acá y ahora le vamos a quitar el carrito este ¿está? ahí está y ahí tiene los dos resortes que pudieron haber salido disparado este carrito que está acá tiene además de los resortes tiene aquí una pieza tiene aquí otra pieza vamos a separarla aquí está está bien y es fácil de recordar cómo va esto porque la forma de esto se parece a la forma de esto ¿sí? y ahí está eso debería quedar allí y estos salientes que se ven aquí bueno son para que entre en los extremos del resort bueno vamos a seguir ahora lo que voy a hacer es lo siguiente yo pudiera sacar aquí esto y me queda de esta manera estas dos partes pero voy a volver a ponerlo porque para mí va a ser más cómodo sacarle la el la la pelota esta el pomo si esto está dentro entonces vamos a meterlo por aquí ahí está digo que es más cómodo porque aquí puedo hacerle cierta presión aguantándome con esto ¿no? entonces voy a ubicar aquí por aquí por este huequito voy a ubicar dónde está el seguro aquí sé que está acá ¿cuánto me sirve? con esto puedo hacer con el pulgar y el índice puedo hacer presión hacia allá ¿está bien? entonces ubico el el destornillador como que está muy grande así que está aquí que está más del tamaño presiono aquí y mientras presiono empujo por allá presiono aquí con el destornillador y mientras presiono sal y ahora aquí está fácil esto bueno aquí si quieren bueno giramos aquí para sacar fíjense lo que pasa acá se logra ver ahí que la pieza esta que está girando tiene espacio aquí y aquí entonces lo que hacemos es que la la alineamos para que salga esto ok esta parte si quieren se la pueden sacar si quieren seguir desarmando no es más que darle vuelta y si no que esta parte pudiera entrar a presión ahí ok seguimos desarmando seguimos aquí ahora vamos a quitarle esta piecita de aquí esta piecita realmente son aquí la parte externa esta de acá si? que también cuenta con esto y un resorte y esta tapa ya podemos llamarlo así entonces fíjense que pasa ahí esto si quisiera sacarlo esta vamos a sacarla entonces puedo hacer aquí así y ya esto salda esta esto ya vamos a ir desarmando aquí ahora fíjense lo que sucede aquí este yo quiero ahora voy a sacar esta parte la voy a sacar de acá está bien sale cómodamente y lo que voy a hacer ahora es quitar sacar el cilindro pero si se dan cuenta el cilindro que está dentro de este pomo tiene aquí un seguro si? esta es una pieza y esta es otra pieza y esta pieza impide que el cilindro salga entonces que es lo que voy a hacer voy a colocar esto lo más alineado lo más alineado posible lo voy a colocar así como que estuviera con la aterradura y ahora lo que voy a hacer es con un alicate parece el alicate voy a presionar acá pero solamente un poco porque si si bueno este latón es delgadito y si presione mucho voy a deformarlo aunque es fácil después volver a darle la forma tampoco creo que se deforme mucho entonces que voy a hacer bueno voy a presionar acá si? para que esta piecita se libere bueno el contacto de esta piecita sea menor y que esta piecita pueda salir entonces voy a utilizar otra vez este destornillador de plano y lo voy a tener allí y voy a presionar y mientras eso lo voy a presionar luego de que utilice el alicate aquí entonces presiono con el alicate aquí esto lo coloco justo en lo que es la enviadura presiono un poquito el alicate y y meto el el destornillador ahí entonces presiono y ahí se metió ahora que bien viene a sacar esto si no quieren arriesgarse a ya mover todo aquí porque creen que lo van a a doblar que es una posibilidad bueno se pueden ayudar con otro alicate otro destornillador y le van dando presión por los lados y aquí esto sale tranquilamente y finalmente podemos sacar el el cilindro y eso es todo lo que le tenía para el desarmado de la de la cerradura de pomo vamos a colocar todas las piezas que están por aquí ok y eso es lo que quedó esto es herramienta vamos a poner a ver si se logran ver por aquí las herramientas y utilicé y además el conjunto de piezas bueno aquí también está el alicate entonces bueno lo que voy a hacer este video queda hasta acá si les gustó el video los invito a que le den like a que se suscriban al canal de odyssey y de youtube y a que compartan y si le dan a la campanita pueden estar avisados cuando venga el siguiente video que va a ser el de armar esto que está acá entonces voy a dejar esto de aquí bueno nos vemos en el siguiente video saludos un saludo y a un saludo y incluso de salud un saludo la y un saludo y